Música Estamos en la unidad de tecnología de semillas del CENTA que es la encargada de producir las semillas básicas, certificadas y mejoradas. Este día se ha llevado a cabo la cosecha de arroz CENTA A8, categoría certificada, la cual es utilizada para los productores de los distritos de riego de Zapotitán, Ateocoyo, El Porvenir y generalmente la utilizan ellos para renovar su semilla y luego seguir utilizando semilla a partir de esas, lo que les ayuda a mantener un nivel de producción bastante aceptable, ya que con el paso de los años la reutilización de la semilla se va bajando los niveles de producción, tolerancia a enfermedades. Por eso es necesario que cada tres años las estén renovando. Esta variedad tiene su importancia en que es bastante tolerante a condiciones adversas, como un poco de sequía, no totalmente sequía, pero sí soporta un poco, así como también su característica principal es la de que es, entre todas las variedades, es la más tolerante al ataque de ácaros, que es uno de los principales problemas en la estación lluviosa. Así que los productores pueden estar seguros que esta variedad les va a ayudar a lograr mejores resultados que otras variedades. Y también esta se encuentra con un nivel en este momento bastante aceptable de tolerancia apidicularia, que es una enfermedad que año con año va venciendo la resistencia de las variedades, y por lo cual hay que irlas cambiando también en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!